Agradecer a los medios de comunicación por acompañarnos hoy en esta convocatoria. El motivo, la verdad que es muy ilusionante y muy bonito. Presentamos la séptima edición de la Carrera San Silvestre 2023. Y bueno, lo primero de todo, agradecer a quien me acompaña hoy aquí en esta rueda de prensa, tanto Joaquín, hermano mayor de emprendimiento, como Agüita. Son dos personas que en otras ocasiones ya he podido disfrutar de dar una rueda de prensa con ellos. Porque bueno, la hermandad de emprendimiento, al igual, voy a generalizar, al igual que todas las hermandades, actualmente están haciendo unas actividades que la verdad que para mí, como concejal delegado de Deportes, es un inmenso orgullo. Porque estamos juntando dos cosas muy importantes de cara a la sociedad. Como es el deporte, fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte, pero también la acción solidaria. Esa acción solidaria que siempre han llevado a cabo nuestras hermandades de nuestra ciudad de Linares. En este caso, el emprendimiento, hace cuestión de semanas, puede que un poco más de un mes, estuvimos presentando el torneo de pádel, el cual fue un auténtico éxito. Y yo la verdad que desde aquí le doy las gracias a Joaquín por tomar estas riendas desde la hermandad, por hacer este tipo de actividades en donde fomentamos tanto el deporte, pero lo principal, que es la acción solidaria de cara a las familias más necesitadas de nuestra ciudad. También me acompaña Agüita, como he comentado. La verdad que yo siempre digo muchas veces que no sabemos lo que tenemos en Linares. Y no sabemos lo que tenemos en Linares, por ejemplo, con Agüita. Una persona que ha estado en la élite del deporte, una figura del deporte como es él, cómo se implica en cada una de las actividades que se hacen en esta ciudad. Hace cuestión también de semanas tuve la oportunidad de escuchar una charla que destinó a más de 900 niños en la clausura de las primeras olimpiadas que se hicieron escolares aquí en Linares. Y la verdad que fue muy emotivo que chicos de esta edad se quedaran totalmente callados, escuchando, atendiendo a todo lo que Agüita les dijo y a esas palabras, esa motivación que les transmitió a todos y cada uno de los chicos que estaban allí. La verdad que fue muy emotivo. Así que, Agüita, te doy las gracias desde todo el ayuntamiento por todo lo que está haciendo, por los chicos de la ciudad, por todo lo que está haciendo el deporte. Y nada, espero siempre que podamos contar contigo. Yo sé que sí. Así que, nada, muchísimas gracias por todo, de verdad. Esta séptima edición de la carrera San Silvestre va a ser el día 31 de diciembre en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento de Linares comenzará. Vamos a contar con dos carreras, por así dividirlo de alguna forma. Van a ser distintas categorías, pero bueno, vamos a tener a las 11 de la mañana la carrera para los más chicos y a las 12 del mediodía comenzaría la carrera de absoluta. Este año, como novedad, contaremos con categoría máster 50, que la van a correr junto con la absoluta. Y, bueno, por mi parte, por parte de la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Linares, simplemente animar a todos los linarenses, animar a todos los chicos que están comenzando a correr, a que vengan a esta carrera, a que acudan a correrla, porque, aparte del deporte, también estamos fomentando algo muy bonito, como es la acción solidaria. Hablando con Joaquín hace escasos minutos, me ha estado comentando que ya han empezado a tomar ciertas medidas con el dinero recaudado, como, por ejemplo, la recogida de juguetes que se está haciendo por parte de la policía local. Ellos ya han estado aportando su granito de arena. También apoyando a su parroquia, a la parroquia de San Agustín, con productos de higiene. Como sabemos, se han encarecido todos los productos, pero es cierto que los productos de higiene, para aquellas familias más desfavorecidas, es algo que se está olvidando mucho y algo que se está reclamando en cada una de las parroquias de nuestra ciudad. Yo no me voy a extender mucho más, simplemente volver a animar a toda la ciudadanía, a todos los lindarenses, a los más pequeños, a los más grandes también, a que acudan a esta carrera, una carrera que realmente no es competitiva, es lo último de todo. Lo principal es las fechas tan señaladas, nuestro granito de arena que podemos aportar con ello y podrá ayudar a las familias más desfavorecidas de nuestra ciudad. Sin extender mucho más, pues, dar las gracias y pasarle la palabra a Joaquín. Porque ha puesto todo para que se haga una carrera, esta séptima edición, como bien ha dicho, que sea, pues, una carrera solidaria, pero que tenga ese arte que tiene que tener. Es decir, no es fácil congregar a tan numerosas personas, porque a fecha de hoy, que faltan dos semanas para que se inicie, estamos con más de 200 participantes ya inscritos. Con lo cual, esto está subiendo un poquito más de la cuenta. No es muy normal que quedan dos semanas, siempre, además, que tenemos lo que es la inscripción presencial. Con lo cual, estamos muy contentos, agradecerte que nos has apoyado en todo lo que te hemos solicitado, porque es crucial. Es decir, sin este apoyo sería imposible hacer una carrera de estas dimensiones. Por supuesto, nuestro amigo Agüita, qué decir de nuestro amigo. Los que te conocemos, no solamente como persona, sino en el tema del deporte, pues, es un orgullo. Para la hermandad, tenerte a nuestro lado, apoyando como siempre en la polla, ayudando en todo. Y de la forma que lo haces, yo como amigo tuyo, me siento enormemente agradecido. Como bien ha dicho Martín, tenemos dos categorías. Lo que es la de los niños, que se subdividen en cuatro a más, lo que es el pre-Benjamín, Alevín y Cadete. Y luego lo que es la absoluta, que dentro de la absoluta tenemos lo que es la discapacidad funcional. Y una que el año pasado ya nos la estuvieron comentando, que la metiéramos, que era lo del Máster 50, que este año es nueva. Y, bueno, pues, vamos a por ello. Simplemente comentaros que os invito a todos los deportistas. Como bien ha dicho Martín, no es una carrera competitiva. Es una parte de participación, de echar un rato en una mañana que esperemos que sea una mañana agradable, que haga un buen tiempo y colaboras con el fin solidario. Sin más, pues, le pasamos la palabra a nuestro amigo Guita. Soy la voz para que esta carrera vaya a más, dando su difusión. Dar las gracias, en primer lugar, a Martín, a la concejada de deportes, por las carreras que se están haciendo y el apoyo que ha dado la carrera San Silvestre y al ayuntamiento, por su colaboración, a Joaquín, que es el alma mater de la San Silvestre, que yo recuerdo que en el año 2015 se puso en contacto conmigo para sacar una San Silvestre, porque hacía falta, a través de la Hermandad del Prendimiento. Y me pidió su ayuda y yo encantado, porque para mí es un honor y lo hago desde el fondo del corazón, porque es que a mí me llena esto. Y, pues, hice un proyecto, nos reunimos, yo recuerdo que estaba Ricardo, Jesús Oteba, Corrales, es que me olvidé, perdonad si me olvido algunos nombres, porque esto es un trabajo de todos, y es el alma mater y desde la primera edición ha estado contando conmigo y yo encantado. Hacer lo que haya que hacer. Y es el trabajo que realiza el Prendimiento. Y esta San Silvestre, que organiza el Prendimiento, lo importante, como vosotros habéis dicho, pues, no es el competir, sino a través de estas carreras que se hacen solidarias, pues, que desde las bases los niños aprendan lo que es el respeto, la inclusión y, sobre todo, los valores. Los valores es muy importante destacarlo a través de esta San Silvestre. Y, sobre todo, pues, que el gran trabajo que realiza el Prendimiento y a través de todas las cofradías de Semana Santa, porque esto es muy importante para la ciudad. Y luego, la gran dimensión que está cogiendo. Yo creo que este año se puede llevar a los 500 participantes, porque anoche incluso nos estaban llamando de Córdoba, de Granada, del Club Fundación Lógic de Baeza, y está yendo a una inscripción. Y, como ha dicho Joaquín, las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de Prendimiento y Rosario y presenciar la calle La Cruz número 16. La cuota de inscripción, pues, la cuota de inscripción se puede abonar, ¿no? Abonar el mismo día de la carrera, retirar dosas y luego el trabajo que se está realizando. Y el mismo día de la carrera se pueden realizar inscripciones. Y el recorrido, pues, será unos cinco kilómetros con salida y meta en la plaza del Ayuntamiento y a las 11 correrán los niños y a las 12 la categoría absoluta, ¿vale? Y la categoría, pues, son Benjamín, Alevín, Fanti y Cadete, que son cuatro carreras, más los prebenjamines. Y luego la categoría absoluta serán años 2003 y anteriores. Y luego la categoría M50, que son los nacidos en 1972 y posteriores. Así que todos los que quieran participar, yo os animo en nombre de Joaquín y la Consejería de Deportes y la Ciudad de Linares a todos a que participáis en esta carrera y, sobre todo, pues, fomentar el deporte, la inclusión y los valores a través de estas carreras solidarias. Y yo creo que aquí en Linares no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Porque yo creo que somos la ciudad más solidaria que hay en toda la provincia de Jaén, a través de las carreras que se realizan. Y hasta ahí, bueno, y también dar las gracias a Martín, porque de bien nacido se ha agradecido por tus palabras y por la invitación. A Joaquín por contar un año conmigo. Y quiero volver a recargar que es el alma mater de la organización de esta San Silvestre. Y eso hay que reconocerlo, que si no fuera por ahí, por la Cofradía de Alprendimiento, no estaría esta San Silvestre y todos podíamos disfrutar de esta carrera. Así que mi agradecimiento y a vosotros por estar hoy aquí y dar voz a todos los Linares. Yo invito ese día a todos los Linares a participar y no me entiendo más, que si no os he metido aquí a estar de alguna manera, me he dado. Y que sea todo un éxito. Y que sea todo un éxito.